Les traigo una buena y una mala noticia. Voy a comenzar por la mala. Se acabó el tiempecito de racha de los videos bypalísticos. Ya está, ya está, ya está. Esa es la mala y la buena es la que viene a continuación. Se acabó. Se acabó. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en La Hora Caliente con Jaime. Oye, sí, bienvenidos todos. Yo no sé si ustedes están esperando este video, pero yo no estaba esperando grabar a esta hora. Esa es la 9.25 de un domingo, como si yo no tuviese vida. Ah, bueno, yo estoy grabando a esta hora porque resulta que yo estoy llegando de una pachanga y estoy revisando mi Instagram. Y ustedes, el team yayístico, mi amor, me avisó que Morena había subido un video. Y como ustedes saben, ustedes saben cómo se pone yay, yo fui para allá. Cuando llegué, encontré el video, un video extenso que hay que tener tiempo para ver, para analizar, para escuchar, todo lo que tenía para decir Morena. Y si ustedes no saben el Storytime, bueno, el Storytime viene de un caso paypalístico que, bueno, está en videos anteriores. Pero este video, mi amor, porque como mismo yo di la cara para estar analizando mensajito y videíto y todas esas cosas, bueno, como mismo yo tengo que dar la cara, mi amor. Sí, 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 hay que dar la cara ahora. Hay que dar la cara para analizar este nuevo video que subió. Y bueno, vamos a comenzar que vimos anteriormente un video donde Morena salió explosiva, se vio una Morena saturada y como que el mensaje que en algún momento ella quiso dar no fue tomado porque hay un refrán que donde tú pierdes la cordura, pierdes, bueno, no sé cómo dice el mensaje, pero bueno, cuando tú sales en esa forma a las redes sociales, es difícil que las personas te entiendan. Me están escribiendo, me están rompiendo el Instagram, el IG. Señores, estoy grabando, estoy grabando. Entonces, en el día de hoy, ustedes van a ver este video mañana, Morena saca un video reconociendo todo lo que ella no había visto hasta ahora. Muchísimos dudas. Equivocamos, pero también hay un refrán que dice que rectificar es de sabio. Y sí, ella se dio cuenta que hizo cargo a sus amistades de sus problemas emocionales y también económicos y que eso no está bien porque a pesar de que todas las personas le estaban ayudando, ella es una persona mayor de edad y que se tiene que hacer cargo de sus problemas como persona mayor. También reconoció en ese video de que no fueron las mejores formas para salir a las redes sociales porque tampoco sabemos por lo que ella estaba pasando, tampoco las dos partes estaban afectadas, se le vio bastante afectada a todas las partes, específicamente a Mari y a Morena, ya la vimos sulfatada, sulfatada, que salió mal. Ahora ella sí reconoció, reconoció que no estuvo bien salir así, primero porque hay un respeto que se le tiene que tener al público, tenga o no tenga la razón. Tú no puedes salir así a la papayé. Entonces ella se dio cuenta que, pero bueno, dice que como ya lo había sacado, ya no había vuelto atrás. Otra de las cosas que Morena afirma acá y lo repite y lo repite y lo repite, que en esos dos años de amistad pasaron muchas cosas, que no solamente fueron cosas malas, que también fueron cosas buenas, que hubieron muchas risas y momentos buenos, que la verdad yo no lo dudo, pero nosotros los humanos somos personas que cuando hay una acción mala, toda la demás se borra. Esa es la amistad personalmente, mi opinión, por primera vez mi opinión personal, es que no, porque se quebraron y se rompieron muchos, muchos niveles de confianza, entonces el ser humano es desconfiado y para volver a confiar otra vez, es un poco dudoso. No sabemos, pero es mi opinión personal. Ustedes tomen lo de ustedes. También vimos una Morena que le dio tiempo. Oye, hay veces que uno tiene que caer en el pozo para darte cuenta que te está ahogando, porque Morena en estos días se dio cuenta de una pila de cosas. restableció la comunicación con su hermana, parece que se integró en la familia y parece que le dio tiempo de rectificar varias cosas que no venía haciendo bien. Y al parecer va a tomar la rienda de su vida. También dejó bien claro que lo que ella hace le gusta. Entonces quiere decir que vamos a tener nuevamente a la blogger Morena en su canal. Vamos a tener tiempo de ver los cambios que Morena se ha podido dar cuenta que está haciendo mal. Entonces, de la mejor manera, porque vimos un ambiente, señores, fuerte, vamos a ser claros. Nosotros vimos un fronteo fuerte y todo el mundo está esperando una Morena que venía a contraatacar. Nos dejó con la cara, ¿verdad? Morena se llevó de consejo, reflexionó y todas esas cosas. Así que lo que estaban esperando que Morena viniera a Ondas Repa, pues no, mi amor. Se acabó el caso paypalístico. Espero que esto termine aquí. La verdad, porque vimos muchas bloggers afectadas, personas que tuvieron que empezar desde cero su canal. Y bueno, ya esto se estaba yendo de control. También, vimos a muchos suscriptores decepcionados, porque ustedes saben cómo se pone Yeya, ¿no? Yeya, ustedes saben qué? Se va aquí, una Julia ahí que me está escribiendo. Julia, tú vas a salir por el video. se fue y vio muchos suscriptores decepcionados de las dos partes, pero también creo cuando uno está enojado y está pasando situaciones así de tensión, es un poco difícil, es un poco difícil manejar el carácter. Así, mi amor, que yo espero que este caso paypalístico, señores, se cierre. Se cierre porque yo, la verdad, le voy a dar el beneficio a la duda. Ahora, ¿quién soy yo para el beneficio a la duda, a Morena? No sé, pero bueno, yo tenía eso de decir eso. Tenía eso de decir eso, tenía eso de decir eso, porque errar es de humano, dicen por ahí. Y nosotros vivimos errando. Así que déjenme en los comentarios si vieron el video, qué ustedes piensan, si comparten este análisis porque aparte de este canal trae el chisme. Mi amor, también si abrió un chisme, tiene que traer la respuesta porque tampoco ustedes saben que Yeya, Yeya, tampoco, el chisme de Yeya es youtubístico. Ya lo demás, las demás cosas se me van de las manos. No estamos viendo en un próximo video, ustedes me tienen abandonada, ustedes vieron el caso ese de Johnny Deere, cubano y Amber Heard, cubana, déjenme sus comentarios a ver qué es lo que ustedes piensan porque este caso también anda por la fe. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!